Este intento de récord por el baile de bachata más grande del mundo. Como adjudicadora oficial de Guinness World Records, constantemente me siento inspirada por nuestros recordistas y este intento de récord oficial no es la excepción. Las reglas principales que pude verificar el día de hoy fueron las siguientes. Los participantes serán contabilizados en parejas, los participantes individuales o que baile en estilo libre no fueron contabilizados. Todos debieron portar el vestuario, desarrollar la coreografía y bailar la pieza musical aprobada por el equipo de Guinness World Records. El baile debía ser simultáneo e ininterrumpido por mínimo cinco minutos. Hoy, Guinness World Records certifica que el número de descalificaciones fueron dos. Lamentable momento. Polonia ha perdido su título. une creación de la base a llámica de Guinness World Records. Lamentable momento. El primer número de descalificaciones fue la mejor la mejor el tiempo. En zoca devanten franco halcol회 y diez e cinco minutos. Una 뽑a con cuantas, cuantasidalνadas. de laalle de Bucing dia, que es un partido verde, el principal tipo deánhparse clockwise endurecer el tiempo. ¡Viva la República Dominicana! 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 ¡Aquí con laeramente defendida la bachata! ¡Si es empleo! ¡Si es empleo! examples! ¡Si es empleo! ¡Enejejamos a vecinos deyer nuestro pueblo! ¡Aunos que somos como nación! ¡Mi destino! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¡Muchas gracias a todos! Se rompe el récord, estamos aquí en el evento donde un grupo de bailadores de bachata va a romper el récord de más pareja bailando bachata, se trata de más de 400 parejas que se han reunido a través de una convocatoria realizada por RD Rompiendo Récord Y aquí en el malecón de Santo Domingo, ustedes ven cuál es el ambiente en estos momentos, un ambiente donde toda, mucho público mirando lo que está sucediendo, medio de prensa, mucha atención porque todavía no arranca Pero ya desde aquí nosotros le vamos a llevar en detalle todo lo que suceda en este evento Como siempre, gente RD presente en los grandes eventos que representan la buena dominicanidad Ya lo saben, yo soy David Ruiz y esto es Gente RD ¡Viva expresión de dominicanidad! Gracias a todos ustedes y gracias a la República Dominicana por decir que sí, vamos a poner esta bandera más alto, más alto todos los días Sí, gracias a ustedes En nombre de la producción, en nombre de Marcos Savera y Laura Ramírez, señores, muchísimas gracias Ustedes son los mejores, de verdad que sí, ustedes son los mejores Así es Ustedes son la representación digna de la República Dominicana en todo el país del mundo Bien, vamos a lograrlo Con mucha fe, con mucha energía Enfóquense, concéntrense Y con el corazón, mi gente ¡Mucha suerte! A punto de iniciar, señores, la participación de los bailadores dominicanos Más de 390 parejas que van a buscar un récord Guinness para la bachata Bajo la producción de Alberto Salla Aquí está la juridicadora de récord Guinness, señores Más de 390 parejas Como ustedes ya sabrán Se tuvieron que cumplir algunas exigencias para poder llegar a este punto Entre ellas es que la pareja estén vestidas de manera uniforme Todos están vestidos con camiseta y jean También alineados de una forma tal Que Bueno, aquí tenemos, miren Todos los participantes uniformados Estos son los requisitos de Guinness Todos los participantes uniformados con camiseta La pieza que se va a bailar es Pena por ti Interpretada por varios bachateros Que están aquí, que van a hacer Van a interpretar ese tema de Luis Segura También una coreografía Que todos la usen de manera simultánea No estilo libre Cinco minutos ininterrumpidos Eso es parte del récord Se califican las parejas Se descalifican las parejas O sea, que si una pareja no cumplió con esta expectativa Se puede descalificar y va bajando el número de parejas ¿En qué nos podría afectar esto? Bueno, que en Grecia hubieron 370 parejas Finalmente en Polonia 480 Y aquí estamos estipulando una 490 Pero creo que llegaron aquí a más de 500 Todavía no han dado el número oficial Pero creo que llegaron a más de 500 Hoy con... Cada una tiene cuatro... Un supervisor Que tendrá 22 parejas a su cargo Así que señores Ya en breve momento Inicia Este recorrido Para que República Dominicana Se alce Con el récord Guinness De más parejas bailando bachata Gente RD Al igual que lo hizo Con el récord del merengue Luego lo hicimos Fuimos a Nueva York Y cubrimos el récord del mangú Y ahora estamos aquí En República Dominicana Cubriendo Cubriendo El récord para la bachata ¿Y ustedes saben por qué? Porque gente RD Es viva expresión de dominicanidad Es porque nosotros Tenemos ese sentimiento Por la dominicanidad Y que queremos siempre resaltar Lo bueno de los dominicanos En cualquier espacio Que se encuentre Pero sobre todo En el área de entretenimiento El turismo Y de las cosas buenas Que el dominicano tiene Para mostrarle al mundo Y esta es una de las mejores cosas Desde el malecón de Santo Domingo David Ruiz con ustedes Señores Y arrancó esta vaina Estamos Estamos a punto de arrancar Señores Un excelente trabajo Alberto Saya Luz García Haciendo un excelente trabajo También tenemos Miralba Ruiz Aparte del equipo Que va a cantar La bachata Pena por ti Que ya Vimos ahorita A uno de ellos Vamos a ver Vamos a seguir dándole Información El paso De todo lo que está sucediendo Aquí señores Estamos al punto Como les dije De iniciar Este momento histórico Para la República Dominicana Un récord Para la bachata Hasta ahora 490 Pero él dijo ahorita Que se pasaron De concursal Eran 490 Y él dijo que ya tienen más pareja De la 490 ahorita O sea no han dado la cifra oficial Yo le pregunté y se me hizo el loco No han dado la cifra oficial Pero pasan de la 490 Porque tú sabes que ellos Se van descalificando pareja Lo de la Adjudicador de Quienes Pueden ir descalificando pareja Por no cumplir con los requisitos En vivo En un día sencillamente histórico Donde todos los dominicanos Con mucho honor Reclamamos algo Que por derecho Nos pertenece Un récord Para la bachata Y llegó el momento Estamos a pocos minutos Dicen que lo bueno Se hace esperar Y yo justamente Me encuentro con Susana Reyes Adjudicadora oficial De Guinness World Record Bienvenida a la República Dominicana ¿Cómo te ha tratado Nuestra tierra Nuestra ciudad Susana? Realmente para mí Ha sido un placer Visitarlos por primera vez Sabemos perfectamente Que hace un par de años Tuvieron el récord Por el merengue El baile de merengue Más grande del mundo Y en esta ocasión Pues es un placer para mí Adjudicar el baile De la bachata Más grande del mundo Pues muy contenta Y apunto a comenzar No sin antes recordarles Las reglas principales Nosotros muy contentos De recibirte en la República Dominicana Sobre todo Muy orgullosos De ser dominicano Fuerte el aplauso Para todas estas parejas Que están listas Y también llenos de orgullos Para reclamar Este récord Para la bachata En la República Dominicana Susana Sé que tienes que dar Todas las generales Y las reglas De frente A cada uno de nuestros Participantes De nuestras parejas En esta tarde noche Así que te dejo el micrófono Para que puedas dirigirte A todos ellos Buena suerte En Guinness World Records Nuestro propósito Es analizar Y celebrar Los récords mundiales Tenemos un equipo De adjudicadores Altamente entrenados Para monitorear Los 50 mil récords Que existen En nuestra base de datos El día de hoy 11 de diciembre Todos ustedes Aquí presentes Intentarán el título De Guinness World Records Por el baile de bachata Más grande del mundo Las reglas principales Para verificar Este intento de récord Son las siguientes Los participantes Serán contabilizados En parejas Participantes individuales O que bailen estilo libre No serán contabilizados Todos deberán Portar el vestuario Desarrollar la coreografía Y bailar la pieza musical Preaprobada Por el equipo De Guinness World Records El baile Deberá ser simultáneo E ininterrumpido Por mínimo Cinco minutos Si son exitosos En su intento de récord Ustedes serán parte De esta familia De recordistas Guinness World Records Se saben Háganlo de corazón Gracias Gracias a todos ustedes Y gracias a República Dominicana Por decir que sí Van a poner esta bandera Más alto Más alto Todo el día Sí Gracias a ustedes En nombre de la producción En nombre de Marcos Savera Y Laura Ramírez Señores Muchísimas gracias Ustedes son los mejores De verdad que sí Ustedes son los mejores Vamos a seguir Esa es la representación Digna De la República Dominicana El nuevo país del mundo Bien Vamos a lograrlo Con mucha fe Con mucha energía Enfóquense Concéntrense Y con el corazón Mucha suerte A punto de iniciar Señores La La participación De los bailadores Dominicanos Más de 390 parejas Que van a buscar Un récord Guinness Para la bachata Bajo la producción De Alberto Salla Aquí está La jurisdicadora De récord Guinness Señores Más de 390 parejas Como Ustedes Ya habrán Sabrán Se tuvieron que cumplir Algunas Algunas exigencias Para poder Llegar a este punto Entre ellas Es Que la pareja Estén Vestidas De manera Uniforme Todos están Vestidos Con camiseta Y Gin También Alineados De una forma Tal Que Bueno Aquí tenemos Miren Todos los participantes Uniformados Estos son los requisitos De Guinness Todos los participantes Uniformados Con camiseta La pieza La pieza Que se va a bailar Es pena Por ti Interpretada Por varios Bachateros Que están aquí Que van a hacer Van a interpretar Ese tema De Luis Segura También Una coreografía Que todos La usen De manera Simultánea No estilo libre Cinco minutos Ininterrumpido Eso es parte Del récord Se califican Las parejas Se descalifican Las parejas O sea Que si una pareja No cumplió Con esta expectativa Se puede descalificar Y va bajando El número De parejas En que no podría afectar Esto Bueno Que en Grecia Hubieron 370 parejas Finalmente En Polonia 480 Y aquí Estamos estipulando Una 490 Pero creo que Llegaron aquí A más de 500 Todavía no han dado El número oficial Pero creo que llegaron A más de 500 Hoy con Cada una Tiene cuatro Un supervisor Que tendrá 22 parejas A su cargo Así que señores Ya en breve momento Ininterno Inicia Este recorrido Para que República Dominicana Se alce Con el récord Guinness De más parejas Bailando bachata Gente RD Al igual que lo hizo Con el récord Del merengue Luego lo hicimos Fuimos a Nueva York Y cubrimos el récord Del mangú Y ahora estamos aquí En República Dominicana Cubriendo Cubriendo El récord Para la bachata Y ustedes saben Por qué Porque gente RD Es viva expresión De dominicanidad Es porque nosotros Tenemos ese sentimiento Por la dominicanidad Y que queremos Siempre resaltar Lo bueno De los dominicanos En cualquier espacio Que se encuentre Pero sobre todo En el área Entretenimiento El turismo Y de las cosas buenas Que el dominicano Tiene para mostrarle El mundo Y esta es una De las mejores cosas Desde el malecón De Santo Domingo David Ruiz Con ustedes Señores Y arrancó Esta vaina Estamos Estamos a punto De arrancar Señores Un excelente trabajo Alberto Salla Luz García Haciendo un excelente trabajo También tenemos Miralba Ruiz Aparte del equipo Que va A cantar La bachata Pena por ti Que ya Vimos ahorita A uno de ellos Vamos a ver Vamos a seguir dándole Información El paso De todo lo que está sucediendo Aquí señores Estamos al punto Como les dije De iniciar Este momento histórico Para la República Dominicana Un récord Para la bachata Hasta ahora 490 Pero él lo dijo Ahorita Que se pasaron De concursar Eran 490 490 Y él dijo Que ya tienen más pareja De la 490 Ahorita O sea No han dado La cifra oficial Yo le pregunté Y se me hizo el loco No han dado La cifra oficial Pero Pasan de la 490 Porque tú sabes Que ellos Se van descalificando Pareja Adjudicador De quienes pueden ir Descalificando pareja Por no cumplir Con los requisitos En un día Sencillamente Histórico Donde todos los dominicanos Con mucho honor Reclamamos Algo Que por derecho Nos pertenece Un récord Para la bachata Y llegó El momento Estamos a pocos minutos Dicen que lo bueno Se hace esperar Y yo justamente Me encuentro Con Susana Reyes Adjudicadora Oficial De Guinness World Record Bienvenida A la República Dominicana ¿Cómo te ha tratado Nuestra tierra Nuestra ciudad Susana? Realmente Para mí ha sido Un placer Visitarlos Por primera vez Sabemos perfectamente Que hace un par de años Tuvieron el récord Por el merengue El baile de merengue Más grande del mundo Y en esta ocasión Pues es un placer Para mí Adjudicar El baile De la bachata Más grande del mundo Pues muy contenta Y apuntado a comenzar No sin antes Recordarles Las reglas principales Nosotros muy contentos De recibirte En la República Dominicana Sobre todo Muy orgullosos De ser dominicano Fuerte el aplauso Para todas estas parejas Que están listas Y también llenos De orgullos Para reclamar Este récord Para la bachata En la República Dominicana Susana Sé que tienes que dar Todas las generales Y las reglas De frente A cada uno De nuestros participantes De nuestras parejas En esta tarde noche Así que te dejo El micrófono Para que puedas Dirigirte a todos ellos Buena suerte República Dominicana Mi nombre es Susana Reyes Adjudicadora oficial Para el Guinness World Records en Latinoamérica Es un honor Para mí Esta noche Estar aquí Frente a ustedes Para adjudicar El intento de récord Oficial Por el baile De bachata Más grande Del mundo En Guinness World Records Nuestro propósito Es analizar Y celebrar Los récords mundiales Tenemos un equipo De adjudicadores Altamente entrenados La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De dominicalidad GenteRD.com Gracias por ver el video.